Sin fecha definida para arrancar con obras fluviales al norte de Saltillo, a pesar de ser urgente y necesario invertir en ellas, pues hasta el momento se sigue trabajando en el proyecto debido a los cambios en la normatividad federal para la construcción de este tipo de obras. Los trabajos para el drenaje fluvial van a depender de las negociaciones que se hagan, sobre todo en el 4 medio y 4 bajo, vamos a iniciar primero en el 4 bajo, hacia arriba, que primero tenemos que llegar a un acuerdo con Conagua y con SEAS, para que de acuerdo a lo que ellos dictaminen, que es lo que se tiene que hacer, el cambio de la normatividad nos lleva a tener que rehacer estos proyectos. Entonces, pero al rehacerlos a 500 años, en una ciudad como Saltillo, lo que sucede es que se amplían demasiado. ¿Por qué? Porque cuando llueve, llueve muchísimo, no hay nada muy constante y cuando no llueve, no llueve nada. Entonces, se tiene que considerar cada una de estas condiciones y eso es lo que estamos trabajando con Conagua. El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, espera captar recursos federales para cumplir con estas obras. Con imágenes de Marco Gamis para RCG, Ana Ponce.